Vamos a empezar, ¿está listo? Está listo Bueno, te doy la oportunidad Fíjate bien Sara, si sale Rosa Agarro 200 baros ¿Qué estamos haciendo? Amarillo Estamos jugando Si sale Amarillo De los dos, los dos pusimos Si sale amarillo, yo agarro 200 pesos también Rosa Fíjate bien, si sale Verde, gano yo Bueno, agarro 200 pesos La pincha araña de ahí ¿Cuál? Voy a tener que poner fumigante otra vez Ya se fue para allá Verde Amarillo Tan menso amarillo Si sale rosita, yo agarro 500 pesos Verde Tienen bien mala suerte Si sale rosa Si sale verde Agarro 500 baros Amarillo Todos te han salido amarillo Si, no manches A ver ¿Quién dejó el plato de allá Está sucio? Sucio Tú les dije en la tarde Les dije en la tarde Que tuvieran cuidado Que yo no iba a volver a lavar los trastes Creo que fui yo Ahorita lo lavo Ah, pues no lo hagas Si Si sale rosa Yo agarro 200 pesitos Yo te ayudo a contártelo Y te los doy Rosa, 200 200 200 Así Esperate, si sale amarillo Agarro, a ver si recibe el amarillo 500 Amarillo Amarillo Yo te los doy Yo te los doy Si, mi hermana se encarga de encontrar el dinero Es que ella es muy buena en eso No se abre No se abre Así lo que te toca, te toca Así 500 Son 500 Son 500 No te preocupes Confía en ella A ver si te lo contamos Si sale verde Yo Agarro otros 200 pesos Fíjate, si sale No, chato No hagas eso ¿Qué hizo? Pues se orinó ahí Ahorita le limpias Ahí hay unas gotitas Ay, no, nos vamos a regalar Si sale amarillo Voy a agarrar la mitad De todo Sí Está bien Y amarillo Amarillo Yo te doy la mitad Yo te voy a la mitad Ahí está Esa es la mitad Muy bien Si sale rosita Yo agarro otra mitad de dinero No, manches ¿Otra mitad? Yo te doy la mitad Ahí va, ¿eh? Eso no es la mitad Eso sí es la mitad Oye, esos eran mis 200 Ah, estos 200 Ya me lo revolviste La mitad Los 200 No, eso no es la mitad A ver, ahí va, ¿eh? Si sale amarillo No, si sale rosa ¿Rosa? Rosa Espérame Agarro todo No, espérame 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 Esto ya es mío Espérame Amarillo 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 Otra oportunidad Ya, para que te lleves todo eso Si sale amarillo Yo ya con esto soy feliz Verde Si sale amarillo Un ratón Un ratón Ahí pasó Ok, mátalo ¿Y el dinero? ¡Pau! ¿Y el dinero? Desapareció Desapareció